El Sindicato de Educación SATE-STES ha informado de que ya se ha publicado el informe del Consejo Escolar del Estado de 2019, con los datos referentes al curso de 2017-2018. En el texto se han asumido 20 enmiendas de mejora que se pueden resumir en tres líneas fundamentales y la primera de ellas hace referencia a la acuciante necesidad de más docentes en la ciudad. No puede ser que año tras año estemos en la cola de todos los parámetros nacionales e internacionales y que eso no se corrija con un grupo de profesores adecuados y también obviamente con mayores aulas para atender a este alumnado. Es necesaria una oferta educativa en algunos niveles, sobre todo en enseñanzas secundarias y como elemento de aglutinación y de representación y de sensibilización de la sociedad melillense la creación del Consejo Escolar de Melilla. Insisten en que el Consejo Escolar del Estado es una institución que ha estado defendiendo una enseñanza de calidad para Melilla y ha sido un apoyo para que se evidencen sus carencias. Hoy la noticia es el informe PISA y los datos tan flojos que tenemos en nuestra ciudad sobre las competencias que se han publicado, las competencias de matemática y de ciencia que estaban en la cola de la cola, lo habéis publicado todos los medios y obviamente eso no es una casualidad, eso es producto de todas estas carencias que año tras año venimos denunciando en Satestés, hemos hecho copantícipe al Pleno el Consejo Escolar del Estado, pero que los distintos gobiernos no han tenido la voluntad ni el interés de ponerlos en marcha. López asevera que la sociedad melillense no se preocupa lo suficiente por esos datos tan preocupantes. No somos capaces de transmitir o de imponer a la clase política, a los políticos, que es un tema prioritario y que nos jugamos mucho en que nuestros jóvenes tengan la cualificación educativa adecuada para su futuro personal y profesional. Gracias.